El señor Jordi Sebastia. Jordi Sebastia. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Queridos colegas, el pasado día 3 de noviembre un policía declaraba en Valencia, en el Estado español, imputado por una falta de agresiones contra menores argelinos. Los menores no pudieron declarar porque ya habían sido expulsados, por lo que será difícil que el juicio se celebre con garantías. Es un caso más de los muchos denunciados en los llamados centros de internamiento de extranjeros, lugares de la vergüenza donde aquellos que cometen la falta administrativa de no tener sus papeles en regla pueden ser retenidos hasta 60 días. Se trata de centros penitenciarios ilegales donde se hacinan personas despojadas de sus más elementales derechos. En el Estado español hay siete, con nueve mil personas internas, más de seis por celda, mucho peor que en cualquier cárcel. En Europa hay un total de 280. Se no hace nada. ¿Es esta la Europa de los derechos humanos de la que tanto presumimos? Queremos convencer al mundo de las bondades de nuestra democracia. Con una lacrasía en nuestro territorio, queridos colegas, eso es imposible. Los centros de internamiento de extranjeros deben cerrarse ya. Son nuestra vergüenza, la gran vergüenza de Europa, y no podemos tolerarla más. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Todos los otoños Italia llora una catástrofe y se dice